El señor Costa no es más que un obediente cumplidor de órdenes, eso sí, con mucho afán, con mucho deseo de cumplir esas órdenes y sin duda con mucha voluntad de cumplirlas. Pero el responsable político es el presidente de la Generalitat. Nosotros queremos que el presidente de la Generalitat explique al conjunto de los valencianos y las valencianas que ha hecho la red corrupta en millones y millones de euros, Horas Market, Alvarito y la resta de gente del sur voltant, en diners públicos y en una contratación sistemática durante años. Y además yo creo que también en este momento cal una reflexión de fons, no solo sobre lo que ya está pasando, que ya conocemos y que desgraciadamente no solo conocemos nosotros, sino que conocemos toda España y parte de Europa, sino que la reflexión necesaria en este momento es la necesidad de dar una respuesta democrática a la crisis plantejada. Los socialistas valencianos estamos exigiendo la convocatoria immediata de elecciones, que retiren de la vida pública absolutamente todas las personas que han tenido vinculación a la red Gürtel y que los valencianos y las valencianas hablan. Es hora de abrir un test diferente, de abrir un test de cambio, de tancar una época y de tancar un tiempo que ha sido roín para el consumo de los valencianos y las valencianas, un modelo esgotado. Mire, durante años, millones y millones de euros de dinero de los valencianos y las valencianas, encarregando ahora a Horas Market que construiría un líder que no existía, el señor Camps, un líder incapaz de afrontar los problemas de nuestra comunidad, y para construir una realidad de la comunidad que tampoco existía, más atur que en ningún otro puesto. Y el plan de confianza no es más que un acte de propaganda y de mentira. Yo le pregunto a los valencianos y a las valencianas, y también así a Sant Joan, a los ciudadanos y ciudadanas del pueblo y a los alcaldes, se podría explicar muy bien. El plan Zapatero es un hecho. Las obras están prácticamente acabadas, o al menos deberían acabarse pronto, porque el plan está ahí. Y el plan confianza, y no le he preguntado a el alcalde, estoy seguro que no será una realidad. De momento no es más que un papel, una promesa, y por tanto no es una realidad. Y la pregunta hoy es, ¿cuántos valencianos y valencianas dejarían de haber estado en el atur? ¿Cuántos ciudadanos de Sant Joan dejarían de estar en el atur, si el plan confianza haguera sido verdad? El plan Zapatero, lo sabemos bien, 40.000 valencianas y valencianas no están en el atur, gracias al nuestro esfuerzo. Y le anuncio también, como ya ha hecho el presidente del gobierno de España, que el plan Zapatero tendrá una fase 2, que será realidad, y que ciudadanos y ciudadanas de Sant Joan, liderados por su alcalde, del que nosotros nos sentimos especialmente orgullosos, es el alcalde en mayoría absoluta de una población de más de 20.000 habitantes a la provincia de Alacant, y por tanto una referencia para todos los socialistas valencianas y socialistas de la provincia de Alacant. El nuestro alcalde, en el 2011, las obras que presentará a la banda de ciudadanos y ciudadanas, los proyectos, gracias al su impulso, serán los financiados por el plan Zapatero y los que el esfuerzo colectivo de ciudadanos y ciudadanas del suyo ayuntamiento facen posible. Ahí sí, en aquel plan Confianza es mentira. Lo último, la valoración de la cobertura de la televisión valenciana, en este caso, y cuando el equipo de gobierno socialista gobierna la comunidad valenciana, si la televisión valenciana volverá a ser una televisión de todos los ciudadanos. Mira, Canal 9 se ha implantado el modelo urdazo, el modelo de Aznar y de la prepotencia y de la mentira. Yo creo que en estos momentos podrían calificar, sin ningún duda, la televisión pública valenciana como una televisión ni tan siquiera homologable a la de cualquier dictadura, de cualsevol país que usted pueda considerar. El nodo, eso es la realidad triste para el conjunto de la sociedad, pero como unas otras políticas que han devaluado la vida democrática, que han devaluado y buidado de contingut las nuestras instituciones, la comunidad valenciana no solo ha patido un caso de corrupción generalizada al sí del poder que el Partido Popular y el señor Camps han instaurado, sino que también ha patido una devaluación, un buidado de contingut real de la democracia. Pero Isoli hablaba de atur, lluita contra la crisis y regeneración democrática.